Hola, mi nombre es Julieta, soy persona sorda. Mira esta imagen, se llama Pavo, vamos dibujando. Colores igual verde, colores igual rosado, colores igual negro. Colores igual verde o claro. Colores igual verde o claro. Voy dibujando con colores. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Colores más suave. Colores más suave. Colores más suave. Colores más suave. Colores más suave.